Estoy en otro de los stands, de los 5 stands que tiene Café Convertes, en el stand de Alfredo Plank. Estoy con Emiliano, con Paula, los hijos de Alfredo, un querido amigo además, un gran artista argentino, que como ya dije en alguna otra nota, nos estamos dando el gusto de ver nuevamente a nuestros dos padres juntos, que era lo que Alfredo tanto quería, que tanto me decía, tenemos que hacer una muestra con tu padre. Bueno, acá estamos. En distintos stand, pero estamos. Bueno, ¿cómo es esta experiencia? Ustedes están empezando este camino. Bueno, está siendo guapa, dura. Nadie dijo que iba a ser fácil. Porque estamos aprendiendo, y esto ya lo hablamos en la entrevista de la radio, estamos aprendiendo de lo que se trata de todo esto. Pero bien, yo estoy muy entusiasmado con poder mostrar la obra de papá. Y en Madrid, además, todo el contexto. Yo estoy muy entusiasmado, estoy muy contento de poder seguir con esto. ¿Cómo hicieron la selección de las obras? Bueno, de la poca obra que tenemos en Barcelona, intentamos traer obra pequeña. Y como obra pequeña, Alfredo Plank tiene poca, entonces completamos con serigrafías que reproducen perfectamente el cuadro. Y son súper llamativas también, así que ahí fuimos con obra gráfica. Bien. Bueno, un pintor expresionista, ¿no? Claramente por la figuración que tiene y por cómo manifiesta su color. ¿Cómo fue el acercamiento de la gente? Esto que siempre decimos con los artistas, que resignifica la mirada del público. ¿Y cómo fue esta primera impresión? ¿O qué recogieron ustedes de esta primera impresión? Bueno, a mí me pasó algo. Pasó un chico que quedó bastante maravillado con la obra. Y pasó algo muy loco porque me dice, uy, qué moderno. Entonces, claro, cuando le muestro las fechas de los cuadros de la serigrafía, se quedó un poco como para... Entonces, me gustó. Me gustó. Porque, no sé, no sé cómo explicarlo, pero... Porque era demasiado. Claro, exactamente. O sea, que algo bien hacía. Sí, bueno. ¿No? Indudablemente. Entonces, no sé, me gustó. Estuvimos hablando mucho rato y realmente quedó muy, muy, muy fascinado. Entendió que era el expresionismo alemán, ¿sí? Lo sabía. Pero su asombro fue ese, ¿no? De decir, uy, qué moderno esto. Sí, pero bueno, pero es del 72. Claro, totalmente. Bueno, era un pintor de avanzada, ¿no? En ese sentido, con esa coloración. Yo creo que sí, que es eso, ¿no? O sea, y muy gráfico además. Entonces, hoy en día llama la atención también. Y realmente la gente contenta con lo que veía. Contenta, asombrada, diferente, no están acostumbrados a ver este tipo de arte, evidentemente. Entonces, queda aquí. Mucha gente maravillada. Claro. Contanos las series que están integrando la muestra acá en el panel de ustedes. Series Justo Suárez, El Torito de Mataderos, El Boxeador de Principios del Siglo, que como mi padre es de Liniers, era de Liniers, entonces, bueno, hizo un homenaje. Un homenaje. Y hay una serie, bueno, son más, creo que faltan uno o dos, que eran cuadros, obviamente. Hubo cuadros que están vendidos. Y bueno, entonces, al ser una serie queda muy guapo también como composición, ¿no? Ya sea en una casa o aquí mismo. Claro, claro. ¿Y la serie de arriba, cómo se relaciona? No, no se relaciona. La serie de arriba son diferentes épocas. De hecho, este en particular es una época en la que él hacía mucho collage de fondo, con servilletas. Ah. Sí, él pillaba servilletas de bares y hacía fondos. Estas, por ejemplo, aquella es una época muy puntual, donde él cogía la parte de arriba del cuadro y le ponía un detalle en relación a lo de abajo. Este, que aquí también está, pero a lo mejor no es tan marcado como allí. Este, y bueno, los típicos desnudos de mi padre, por supuesto. Sí, sí, sí. Bueno, claro, es una constante, ¿no? No solo en la pintura de Alfredo, el desnudo es algo muy presente en la pintura general. Y sobre todo en los pintores de esta época, ¿no? Absolutamente. Sí, 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 sí. Bueno, y acá hay algo de óleo. A ver. No. Acrílico. Acrílico, perdón. Acrílico. Bueno, la misma temática es años 70, años 80, años 90. En esta época también partía el cuadro en dos. La partición no quiere decir que tenga que ver uno con otro. En los 70 manejaba mucho la perspectiva. En los 90, bueno, hubo mezcla, pero hay mucho hiperplano. Y acá hay material que son catálogos. Aquí tenemos todo el catálogo, toda la obra, digamos, disponible, por decirlo de alguna manera. Este es maravilloso. Este es un homenaje a Richard Linder, otro expresionista alemán radicado en Estados Unidos. Sus desnudos. Bueno, una serie de toros que hizo porque a él le gustaban los deportes y él en esas épocas se consideraba un deporte. Claro. Hoy están prohibidos, por lo menos en Barcelona donde vivimos, en Muro de Berlín, antes de que lo tiren. Y ese cuadro es todo un símbolo, ¿no? Absolutamente. Sí. Absolutamente. Bueno, este está aquí. Hay cosas que son muy pop, ¿no? Sí. Yo estaba mirando ese autorretrato de él. ¿No? Aunque él no te hubiera permitido que se lo diga. No, no, pero dicho en un recién día, ya sé. Se lo he dicho varias veces y nos hemos reputiado varias veces. Es que hay gente, historiadores del arte, que comparando la explosión de Warhol con el pop art, es posterior a cuadros de Planck. Totalmente. Mirá este. Bueno, los colores no son los ideales. 68. Claro. Mirá, qué cuadrazo. Sí. Y es una obra grande, un metro treinta por noventa. Sí. Pues eso, sí, tiene mucho de pop art, evidentemente. Y ahí hay un homenaje al tango, ¿no? Sí. Este es un homenaje a Astor Piazola. Es un cuadro pequeñito que estamos esperando que llegue de Barcelona, que llega mañana. En una época, claro, como viajaban mucho, ¿no? Él tenía como un triángulo, que era Múnich, Barcelona y Buenos Aires. Entonces, claro, el transportar obra es muy complicado. Entonces, en un momento empezó a pintar obra pequeña para poder transportar. Y, bueno, y siguiendo con sus homenajes. Él tiene muchos homenajes a pintores, a músicos. Bueno, y este es uno de ellos que lo estamos esperando, a Astor Piazola. Que él era fan del tango, claro. Él pintaba, ha escuchado tango. Sí, sí, totalmente. Bueno, a mí me parece bárbaro que estén representando la obra de su padre, porque yo también lo sé como hijo. Y más allá de que uno pueda lograr ventas o no, porque hay que sostener todo el andamiaje de obra, el poder mostrarlo es una manera de mantenerlo vivo y que su obra siga vigente, ¿no? Porque si no, es como que se muere dos veces. Totalmente de acuerdo. O sea, fundamental es mantenerlo vivo. Y para eso hay que estar activo. Mostrando la obra. Y seguramente, mientras tenga aceptación, vaya teniendo aceptación, todo vendrá. Pues eso, poco más que añadir. Bueno, Pablo Emiliano, les agradezco muchísimo por su tiempo. Y es un gusto estar compartiendo este espacio. Igualmente, Pablo. Igualmente. Igualmente y esperemos que se vuelva a repetir esta dualidad. ¿Cómo no? Sería un placer. Gracias, chicos. Gracias a vos.